Entre todas las quejas que llegan a la Defensoría de los Habitantes, los temas educativos son recurrentes. Las quejas vienen desde varias direcciones, tanto desde la parte estudiantil o enfocados en la parte de los conflictos con docentes. Problemas que tienen que ver con adecuaciones curriculares, en el caso de que el estudiante necesite algún tipo de adecuación para mantenerse dentro del sistema educativo a partir de sus condiciones cognoscitivas y características particulares, en algunas ocasiones no se practican. Situaciones que tienen que ver con agresiones de docentes o situaciones de conflicto que se han dado en centros educativos que los padres en algunas ocasiones incluso llegan a cerrar el portón o hacen algún tipo de impedimento para la continuidad normal de las clases de los estudiantes. Problemas de matrícula, estudiantes que dicen que han ido a un centro educativo y que no se les ha dado la posibilidad de ingresar en un horario o bajo algunas condiciones específicas. También existen quejas enfocadas no solo en la parte que le corresponde al Ministerio de Educación Pública, sino también en parte de infraestructura. También problemas con lo que son, que tienen que ver con la educación, pero no son directamente con el Ministerio de Educación, con lo que son las ayudas sociales. Llámese Avancemos o el programa que desarrolla el FONAVE, directamente en escuelas principalmente y situaciones que tienen que ver con la adecuación de los espacios físicos. Lugares donde no cuenta con rampas, donde hay estudiantes con algún tipo de discapacidad que necesitan algún tipo de adaptación del entorno y que no se han desarrollado por parte de las autoridades o de la administración central, en este caso el Departamento de Infraestructura. Hasta temas del tamaño de la letra de un examen llegan a la sucursal de la Defensoría de los Habitantes en Pérez Celedón. Los exámenes con una letra más grande o están más cerca de la pizarra o el tema de los escritorios, que a veces por la silla de ruedas no se les adecuó a un escritorio habitual. Entonces ese tipo de denuncias también nosotros las estamos llevando por aquí. Desde la Defensoría, en la mayoría de los casos hay respuestas muy satisfactorias, pero siempre buscan también la justificación de cada uno de los casos que llegan a esta entidad. De una forma pronta, ver la adecuación y la pertinencia y la razonabilidad de lo que se está solicitando. Hay en algunas ocasiones en las cuales no hay un criterio técnico que nos sustente como para hacer el reclamo. Siempre es importante que las personas que nos visitan por acá, si tienen algún dictamen médico o si el médico que los está tratando necesita o extiende alguna particularidad que tiene que tener el estudiante para recibir elecciones, todo ese tipo de documentos nos ayudan. Hay muchas veces que son cuestiones de gustos, incluso hasta me atrevería de decir algunos caprichos a veces de las personas. Todos los casos desde el más pequeño hasta el más grande son siempre analizados y en temas de educación son bastante la cantidad que llegan.